Dos mujeres y dos menores de edad por poco mueren en un atentado a su vivienda en la Comuna 1. En la puerta de la entrada de una humilde vivienda ubicada en la calle 37 del barrio La Victoria, Comuna 1 de Barranco Bermeja, quedó la evidencia de un hecho violento ocurrido en la madrugada de este sábado. Según testigos, sobre las 2.50 de la madrugada escucharon siete disparos de arma de fuego, aunque en la puerta solo hay seis orificios de bala. En la casa vive una mujer de 41 años, su hija y los hijos de esta. Una de las niñas tiene cinco años y un niño que hoy cumple tres. También manifestaron que no oyeron a ningún vehículo llegar o alejarse de la vivienda. En la madrugada del día de hoy, en el distrito de Barranco Bermeja, en el barrio La Victoria, una residencia es impactada en siete ocasiones por proyectiles de arma de fuego. Al parecer, dos sujetos en motocicleta habrían ocasionado los hechos. La residencia se encuentra ocupada por cuatro personas, pero ninguna de las cuales sufrió lesión alguna. En este momento, nuestros componentes investigativos encuentran el esclarecimiento de los hechos. Agradecemos a la comunidad que tenga información veraz y oportuna que nos permita orientar la investigación, se acerca a nuestras unidades policiales más cercanas o se comunique con nuestras líneas de atención telefónica. Garantizamos absoluta reserva. Por fortuna, ninguno de los disparos impactó a los habitantes de la edificación porque, según narró un líder del barrio, dormían en el suelo. En el lugar hicieron presencia uniformados de la Policía Nacional, quienes se apersonaron del caso, acompañaron a la familia y le brindaron protección hasta que lograron sacarla del lugar a otro sector.